Hola chicos, aquí es Duto Amén, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez, raro, sí, pero aquí estamos en Roblox otra vez y es que NPCs, sí, he visto que hay un modo juego nuevo, bueno, entre comillas nuevo, así que hoy, sé, ¿un NPC o muere? Su objetivo, apagar la luz, no sé cómo se juega esto, su objetivo, ¿qué? Uy Dios, el sonido está muy alto. Tu objetivo, apagar las luces de... Ah, ok, parece que ganamos porque los sheriffs se murieron todos, sí, 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 total. Ganan los criminales, todos los sheriffs murieron, ok, vale, ganamos sin hacer absolutamente nada. Ok, me tocó ser sheriff, protege la camina, dispara a los criminales, eh, todos aquí... Entiendo esto, ajá. El NPCs se queda quieto? Ay, este NPCs se quedó quieto. Oh. Pero los NPCs, ¿por qué se quedarían quietos? Miércoles era un inocente, Dios. No entiendo por qué hay alguien con corazoncitos. A ver... Ok, voy a hacer como que me voy, pero... Pero ese está sospechoso, ese es sospechoso. Este es sospechoso, bro. Este de acá, sospechosísimo. Sospechosísimo. El otro inocente, bro. Pero, ¿cómo saberlo? Si todos hacen... Solo caminan. Es que es... No, es muy jodido. Ey. Ey. Ey, bro. Ey. Raro. Voy a seguirlo. A ver, ¿por qué haces? Si no sabes qué. Eres tú, bludo. Tienes que ser tú. Vamos, sí. Ah, vamos. El primero. Quedan tres criminales. Pero soy solo yo. Nah, ya, ya. Ya es toda, wey. Oh, oh. Vale, quedan dos. Eh... No, no. Ya, ya. Ya es toda, ya es toda. Pero creo que la tienen muy, muy difícil los de Sheriff. Totalmente, o sea... No hay chance. Ve, 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 ve. Pero sí, la tienen muy difícil los de Sheriff. Ok, soy criminal. Pues nada. Tú, 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 tú. Los NPCs no saltan. Oh, tengo una tarea por allá. Creo que los NPCs tampoco se volverían así. Pero... Ok. Recuerden que no saltan. Tú, 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 tú. Uy, uy. Mataron ahora sí a uno. Mira, mira, ahí hay uno. Baúl. Ok, ya solo queda un... Eh, un Sheriff. Es que os lo digo, está muy, muy sencillo. Ay, hueón. Correle. No sé dónde está. Ah, mira, la está allá. Y si simplemente me escondo. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ahí viene, ahí viene. Ay. Ay, sí le dio. Ok. Eh, no, pero quedamos tres. O sea, no hay chance. Ok. Easy, pisi. No, pero... Ah, le falta, le falta. Algo le falta. A este modo juego. Ok, dice ronda especial. ¿Qué es esto? Carreras. Dos, mismo, va a estar carreras. Eh... Tiempo de tareas reducido. Soy criminal, ok. Eh... ¿Cómo así carreras? No entiendo eso de carreras. Me siento observado, boludo. Ay, le dieron al que estaba al lado mío. Ay, corre, 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 corre. No. Ok. Mataron a uno. Ok. Aquí está el man. Es que no quiero pasar por allá. Me quedé aquí. Ok. Esa que le dispara. Esa que le dispara. A mi otro yo. Espérate. Voy a... Voy a... ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Ganamos. Pero no entiendes. ¿Cómo así que era visible? Dios. Wachigo, 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 wachigo. Ey, ey. Pero, ¿sabéis? ¿Sabéis de qué sí tengo ganas? Así de... Machine. Que eso sí es justo del Garry's Mod. Que es el... El tema este de... Transformarse en objetos y esconderse. Momento, momento, momento. No sé cómo se llama. No sé cómo se llama ese modo de juego, boludo. Este... Este juego debe estar buenísimo. Oh, míralo, 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 míralo. Creo que es este. Escondite y busca espeluznante. Me tocó... Esconderse. Ok. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Uno de estos? ¿Cómo me transformo? Ok. 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 Me pongo para aquí. Ey, mira. Hay una calabaza allá. Creo que hay que dar pasos. Espera. Voy por esta cosa. Y córrele, córrele. Ok. Aquí yo creo que estoy bien, ¿no? Pero no entiendo. Tengo que dar pasos. ¿Por qué? Sí, sí. Tengo que dar pasos. Cuando... Uh, me pongo... Uh, esas gafas están God. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. Vale, vale. Bien. No puede ser. Es que no sé si les sale algo así como de... De que yo estoy aquí y tal. Ay. Aléjate. Ok. Bien. Nice. Ay, que... 40 segundos. Ok. Allá hay dos calabazas. Me gustaría agarrarlas, pero... Están esos dos tipos allí. Así que... De momento, ¿no? De pronto... Es que si este se va. Ok. Ok. Me muevo, me muevo. Ay, ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron. Ay, no, no me avisa. Ay, sí, ya me vieron, ya me vieron. ¡Con segundos, Dios mío! Corre. Ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron. Ya que... Ay, ay, me pegaron, creo. ¿Sí me pegaron? Ay, sí, sí, sí tengo en cuenta la vida. 0-0. Nice, 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 nice. 30 pasos. Nah, soy buenísimo. Nah, muy fácil esto. Ay, es hora de jugar contra gente real. Y no contra bots. Y ahora sí, me toca ser el buscador. No más tengo skin de Jason y una machete, así que... Es lo que hay. Uy, estas animaciones son god. Jason ha despertado. Ok, 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 me sirve. Ok, ok, bien. Ya están escondidos. Nos estamos quedando sin tiempo. Nos estamos quedando sin tiempo totalmente. ¿Eso qué es? ¿No eran personas? Ah, ah, ¿tú qué eres? No, ni siquiera te escondiste, bro. Ok, eh... ¿F? ¿Qué es F? Espérate. No, tío. O sea, si hay algo por acá, pero... Ah, véalo. Sí está por acá, creo. No, no, no. No lo detecto, pero voy a estar por acá. Ay, no, faltan dos, pero no, ya. A ver. No, ya, ya, cagamos, cagamos. No, 47 pasos, tío, el pibe. O sea, se la pasó caminando por ahí. A ver si esta vez nos toca... ...escondernos. Vamos, bien, bien. ¿Qué una hamburguesa acá? ¿Un libro? ¿Un libro? Ay, me pongo, ya sé. Me pongo por acá arriba. Y listo. El problema no es que me encuentre. El problema es que, pues, hay que dar pasos, ¿no? Entonces, ya complicado. De los dos... No sé qué pasó. Los de nosotros dos. Algo se murió. No me hables de amor. Bueno, aprovechando que solo hay uno, voy a hacer pasos. Va saliendo, va saliendo. Ok. Aprovechando que solo hay uno, voy a aprovechar para hacer pasos. Ay, por la rata. Ay, por la rata. Ay, no me puedo mover. Ay, un vaso. Para, que no me puedo mover. Ay, ya nos vio. Ya nos vio. Ah, wey, no. Concha de la... Ahí viene. Ay, no. Si no nos vio fue de media mierda. No, ya nos vio. Sí nos vio, sí nos vio, sí nos vio. Ay, no. Qué arco. Pizza. No sé, un libro o algo. Ay, wey. No, ya. Ya está. No más. Ah, bueno, ahora tengo que buscar, ¿cierto? Genio. No, es que yo no encuentro a nadie, o sea... Además... Ay, míralo, míralo. Ahí está. Nada más quedó uno. Nada, wey. Ocho pasos, bueno. Esto casi no dio pasos. Todo bien. Oh, amane. Oh, amane. Bueno, me va a transformar en... Una moleta. Pero túmbate. Ahí sí, una moleta parada. No, no, no. Ah, Dios. No se tumba, no se tumba. A ver uno de estos. Uy, no, no, no. Justo donde sale el bicho. No jodas. A ver, espérate. Voy a hacer algo. Pero cuando esté mirando hacia allá. Es que yo no sé si todos jugarán. Yo no sé si todos jugarán en... Ok. En primera persona o no. Para... Ahora hay dos. Joder. Ok. Ok. Aquí me quedo yo. Ok. Me muevo, me muevo, me muevo. Ay. No. Escondí aquí. Pero es que creo que estoy... Bueno. Pero es que es muy obvio. O sea, donde... O sea, probablemente no me vean. Pero si me vean es muy obvio. Si me pudiera de pronto transformar en... En esta... Pues es que... En esta cosa que está tirada acá. Ey, mira. Mira cómo corre. Ok. No, pues yo la verdad estoy tranquilito. Aquí. No me muevo. Tranquilito. Tranquilito. Ay. No. Me dieron. Me dieron. Me dieron. Ay. No. No me pegó. Estoy seguro que ese me dio. Pero dudó. Ay. Ay. Por la rata. 30 segundos restantes. Si me muevo aquí dentro de esta cosita. Mientras nadie me ve. Para hacer los pasos. Me vieron. Me vieron. Me vieron. No. 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 Y ahora quién. Ya. Ya. Ya fue. Ya fue. Ya fue. Ya fue. Además no tengo el poder para ver esa vaina. Tú. 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 Tú no te acuestas. Bueno. Ya qué. Y bueno chicos. Espero que te haya gustado. Este ha sido el video de hoy. Y lo que quería decir era que. Yo vivo en Colombia. Por cierto. Específicamente. Bucaramanga. Y. Encontré algo. Espectacular. Y es que. Encontré algo. Espectacular. O sea. Mirad esto. Pero. Mirad. Las fotos. Las fotos. Las fotos. Sí. Para los que soy de Colombia. De pronto lo ubican y dicen. Nah. Guara. Severo. Mapa. Y sí. O sea. Está. O sea. Según las fotos. Está. Increíble. O sea. Genial. Droguería alemana. Bus. Cotrander. Terbi entrega. Está buen ardo. Próximo video. Este. Está buen ardo. 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 Gracias.